Entramos en la recta final de la campaña y nos vinimos con los militantes, que son los que le ponen color y calor al balotallo. Después de este conjuro, del 60% no nos bajamos. Me voy con las brujas del frente. Encontramos la manzana envenenada. ¿Usted es bruja también? Sí, fui. A ver, ya me tejé. ¿Se retiró? ¿Está jubilada? Sí. ¡Todo el sentido que no está la tonta! ¡Todo el sentido! ¡Todo el sentido! ¡Todo el sentido! ¡Todo el sentido! ¿Tienen razón las encuestas? A los meteorólogos y a las encuestas yo no los quiero mirar más. ¿Te parece que se puede dar vuelta el partido? No. ¿No? No, pero vamos a llegar. Pero trabajamos igual. Vamos a llegar. Si nosotros, que somos los militantes, no estamos acá al pie del cañón, ¿quién va a estar? Ustedes son los que le ponen color y calor. Y sí, color, calor, lo que era. Es la primera vez que vemos a Jorge Valle y al Kuki en un comité del Frente Amplio. ¡Jorge! Tené cuidado que te quieren meter para adentro, Jorge. ¡Va, Jorge! ¡Aquí meterías adentro de la olla! ¿A quién metería ahí? A Cuquito. Es un partido difícil, pero yo como buen bolso el domingo pasado también era un partido difícil. Y en el último minuto el chino le dio una alegría a los hinchas nacionales. Porque creemos que se pueda dar vuelta. ¿Tatuarías a Cuquito acá? ¿O me hizo Pereiro con Recoba? No. No, ni loca. ¿A Cuquito de acá y a la rañada de allá? Sí, es feo. Si llega a dar Cuquito, ¿te lo tatuás acá? No. ¿No? Lo llevo en el corazón, ya con eso basta y sobra. ¡Bien metida! Ay, te pusiste mimoso. Se está poniendo un poco hot la cosa. Esta ha sido nuestra última pincelada de color de la campaña y ahora que gane el mejor.